Hola Gastón, buenos días, buenos días para toda la audiencia. Bueno, contarnos un poquito acerca de esta actividad, por favor. Sí, sí, el próximo fin de semana, 15 y 16 de junio, estaremos ahí en el predio Multiventos, realizando un evento solidario en los noticios de todos los comedores y merenderos de aquí de la ciudad. ¿Y de qué se trata la propuesta? La propuesta es, dado a que nos hemos reunido ahí haciendo la coordinación de distintos comedores de acá de la ciudad, 14 comedores en total con sus referentes, hemos establecido una charla en una mesa, y bueno, propusimos hacer este evento solidario, dado a la necesidad, no sé si cada comedor, la falta de atención y la falta de insumos, digamos, para cada uno de ellos, hemos establecido una buena charla y hemos trabajado todo en conjunto para lograr llegar a un evento solidario, digamos que vamos a abrazar a todos, con la ayuda, ¿no es cierto?, de las bandas locales, hemos convocado seis bandas para el fin de semana, y además de ello un paseo artesanal de 140 artesanos, 50 motosferas que nos acompañan de distintos lugares de la provincia, de Buenos Aires y además de Córdoba, así que vamos en camino a un buen evento solidario que tenemos en la zona. Ya lo creo. Marcelo, ¿vos representas algún comedor en particular? Sí, sí, yo estoy trabajando en conjunto ahí con distintos comedores, ¿no es cierto?, medio como coordinando un poco para cada lado, me he repartido, y bueno, en la organización está Javier Pérez también, que está trabajando en conjunto, digamos, en la organización, y para que salga todo perfecto, efectivamente. Ajá, bien, ¿y cuáles son las necesidades más urgentes, Marcelo? Porque, bueno, necesidades ya sabemos lamentablemente en estas instancias cuáles son, pero las más urgentes, las que más consumen, digamos, suponemos leche y harina deben ser los más requeridos. Tal, tal, tal. Nosotros por ahí en lo que es, porque separamos los comedores y los merenderos, ¿no es cierto?, hay gente que por la tarde le da la merienda a los grises, y dependemos mucho de la ayuda de la gente, en lo que es leche en polvo, azúcar, suicoas, algunos, algunas canarias también que nos donan, así que es un trabajo diario para satisfacer, no es cierto, la obesidad de los grises por la tarde, en tanto y cuanto a los que merenderos. Y después en comedor, que se le brinda la cena a muchos comedores a la noche, digamos, se requiere siempre pollos, carnes, y además de alimentos más preferidos, que es lo más básico, que es arroz, aceite, y esas cosas más básicas que nos están haciendo falta siempre. Ajá, ¿y de dónde consiguen los productos frescos, digamos, verdura, carne, de vaca, de pollo, de cerdo? Sí, tenemos por ahí verdulerías que vamos con una nota, una carpeta de presentación, nosotros que estamos realizando la tarea social, hemos coordinado con los distintos referentes que hagan lo mismo, digamos, para sentirse identificados y, bueno, cada uno lograr su propia quinta, ¿no es cierto?, y poder generar, llegar a la carnicería, a la verdulería, con la propuesta de la ayuda solidaria para los grises, y la gente acá, como el señor Uruguay, es muy solidaria y se presta para este servicio. Ajá, ¿y los frigoríficos locales, o digamos más allá del... porque tenemos que ver que también el negocio minorista está con sus márgenes muy estrechos y por ahí, por más voluntad que tenga, no tiene mucho para dar, pero los frigoríficos, acá tenemos frigoríficos de aves y de vacas y de cerdo, de los tres tenemos. Así que ellos... Yo creo que por ahí es el mayorista, el que no nos tiene, el que colabora, está colaborando aquí en la ciudad, hemos gestionado a través de notas, a través de personalidad pública, que es un gran de todo lo legal, digamos, y por ahí los frigoríficos grandes, por ahí están más complicados por el tema personal, por el tema de desmando y demás, y por ahí cuesta más colaborar con los comedores. Pero el comerciante que está trabajando de abajo, que sabe lo que estamos haciendo, pero ahí es el que colabora más en la ciudad. Sí, como siempre, ¿no? El que sabe las dificultades es el que más colabora. Marcelo, ¿en qué horario se va a realizar este Festival Solidario? Nosotros tenemos previsto para este próximo fin de semana, el día sábado 15, se va a comenzar desde las 14 horas y va a hacer la partida del Luchano Mástic, con un poco de folclore, y ya va a hacer la partida del inicio del evento Corazón a Corazón. Sábado a las 14. ¿Y el domingo continúa? Y el domingo continúa también 14 horas, hasta aproximadamente las 20 o 30 horas, donde abrimos el cierre, ¿no es cierto? Así que un fin de semana completito, que nosotros vamos a aportar, gracias a todas las bandas musicales que se presentan, lo que podemos, y bueno, pedimos la ayuda de la gente, colabora con el Luchano Perecedero, que se va a hacer la entrada. Además de ello, el día domingo vamos a estar festejando el Día del Padre. Hay muchísimos regalos, muchísimos regalos sorpresos para cada padre que se acerque al Luchano Mástic, con el Luchano Mástic, con el Luchano Mástic. Bien. ¿Está previsto lluvia para el fin de semana? ¿Alternativa? Alternativa es postergar, sí, dado a que viene el pronóstico medio comunicado, pero digamos que posiblemente San Pedro nos ayuda un poco, y vamos a estar bien el fin de semana con el Luchano Mástic. Bueno, ojalá que así sea, a rezar mucho, y bueno, no gasten mucho en vela, pero rezar, rezar, muchachos. Marcelo, bueno, gracias por este tiempo. Recordamos, sábado y domingo, a partir de las 14, en el predio Multieventos, una gran jornada solidaria, artística y cultural para Concepción del Uruguay. Sí, sí, ya de paso agradecer, no sé, a mucha gente que se va sumando, se suma, Colón, Guadalajú, San José, la gente de aquí de la ciudad se ha sumado mucho. Además de ello, vamos a tener la convocatoria de las peñas de aquí de Concepción del Uruguay, como la Peña Independiente, Río de Lidoca también que se han sumado. Tenemos un desfile de moda también que de Magdalena ha servido para sumarse en el grupo de trabajo, así que agradecer a toda la gente que de día a día se suma y apuesta a que se puede todos juntos. Bueno, 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 muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a usted. Bueno, Marcelo Rodríguez, entonces, en nombre de la Comunidad de Comedores Barriales y Comunitarios, nos están invitando para este fin de semana, sábado y domingo, desde las 14, a un encuentro solidario, artístico, musical, con artesanos, desfile de moda, bueno, una muy buena cantidad de actividades para que la gente acerque su aporte solidario en alimentos para nuestros gurises. Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449-42322 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado Estás escuchando Concepción Siglo XXI Donde late la ciudad La otra radio está en el 90.9 Calzados El Juanete pensó en su extensa clientela Ahora podés hacer tus compras en nuestro sitio web seleccionando modelo, precios y calidad Con envíos sin cargo y pagando con cualquier medio de pago Ingresá a nuestras redes sociales Encontrarnos en Facebook e Instagram como Calzados El Juanete O en www.calzadoseljuanete.com.ar Y como siempre nuestra atención en Rocamora Peatonal 712 Calzados El Juanete Tradición en Calzado En Farmacia Gardenia agregamos valor en el área de la salud Respetando las condiciones de calidad e higiene De todos los medicamentos para cuidar sus propiedades curativas Adherite y disfruta de los beneficios de Farmacia Gardenia Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 y 30 a 21 horas Ahora también los sábados De 8 y 30 a 13 Y de 17 a 21 horas En Sarmiento y Juan Perón Teléfono 43 0602 Escuchame una cosa que te voy a decir Vos sabés que este sábado 22 de junio a la 21 Ahora voy a estar en el Auditorio Carlos María Celci Ahí en Concepción del Uruguay Si vos andás por ahí no te le pierdas Que le vamos a divertir un montón Vamos a tomar tere de cerveza Y vamos a comernos un chipachori A pedido de los uruguayenses Pablo Picotto Vuelve a Concepción Entradas anticipadas en Radio Total Organización Córdoba Del licenciado Daniel Córdoba Gestión integral de servicios Responsabilidad y eficiencia Organización Córdoba 9 de julio 1722 Telefax 03442 44 24 22 E-mail Córdoba Servicios Arroba G-mail Punto com Al momento de controlar plagas Chau Bicho Es la solución 30 años de servicio Nos avalan Asesoramiento y seguimiento Continuo para su seguridad Chau Bicho Moreno 160 Teléfono 1554 3305 Desde Concepción del Uruguay Entre Ríos Argentina Transmite Radio Total Radio Total En el 90.9 MHz De frecuencia modulada Desde sus estudios De Moreno 122 Y planta transmisora En combatientes De Malvinas Y Belgrano 15º piso El Sindicato de Empleados de Comercio Te invita a afiliarte Contando con más servicios Para tu beneficio 100% en cobertura De cristales blancos Para el recién nacido Dos cajas de leche en polvo Y dos paquetes de pañales Durante el año Ajuar completo Para el nuevo integrante De la familia Y jardín de infantes Duendecitos Disfruta de la vida Asociate al Sindicato De Empleados de Comercio Boulevard Yrigoyen 1268 En Farmacia Gardenia Agregamos valor En el área de la salud Respetando las condiciones De calidad e higiene De todos los medicamentos Para cuidar Sus propiedades curativas Adherite Y disfruta De los beneficios De Farmacia Gardenia Horarios de atención De lunes a viernes De 8 a 13 Y de 16 y 30 a 21 horas Ahora también los sábados De 8 y 30 a 13 Y de 17 a 21 horas En Sarmiento y Juan Perón Teléfono 43 0602 GB Producciones gráficas Formularios continuos Folletos Afiches Tarjetas Calcomanías Talonarios Carpetas Libros Revistas Catálogos Papelería comercial Resmas por mayor y menor GB Producciones gráficas Alberdi 1487 Concepción del Uruguay Teléfono 43 33 11 Y 42 57 25 GB Producciones gráficas Arroba gmail punto com Nuestra marca va a exponer las nuevas sembradoras No sabés el entusiasmo que tengo para verlas en acción Nosotros llevamos novedades reinteresantes en planes de compras Le estamos poniendo una onda al stand Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino Agroactiva La muestra que vos armás La muestra que vos amás Del 26 al 29 de junio Armstrong Santa Fe Escuchame una cosa que te voy a decir Vos sabés que este sábado 22 de junio a la 21 Ahora voy a estar en el auditorio Carlos María Celci Ahí en Concepción del Uruguay Si vos andás por ahí no te le pierdas que le vamos a divertir un montón Tomamos a tomar telere de cerveza y vamos a comernos un chipachori Venítenos a cabeza de chancho A pedido de los uruguayenses Pablo Picotto Vuelve a Concepción Entradas anticipadas en Radio Total Estás escuchando Concepción siglo XXI Donde late la ciudad